Con un incremento del 40% en el número de visitantes que llegó por vía aérea a la isla durante julio con respecto al mismo mes del 2019 y cuatro nuevos vuelos nacionales, Cozumel fortalece el turismo de Pernocta y su aeropuerto se coloca como uno de los que tienen mayor crecimiento regional, destacó el presidente municipal Pedro Joaquín del Huí. Durante una visita a centro de hospedaje de la zona hotelera sur, el presidente municipal constató la aplicación de los protocolos de salud implementados para dar seguridad a los turistas. En ese marco informó que la cifra de visitantes que llegó a la isla vía aérea aumentó un 40%, son casi 20 mil pasajeros más que los registrados en julio del 2019. Antes que llegara la pandemia del COVID-19, es decir, más de 67 mil personas vinieron en avión a disfrutar Cozumel. Con este crecimiento, el aeropuerto internacional se coloca como uno de los que tiene mayor incremento en pasajeros transportados dentro del grupo Azur, destacó el presidente municipal Pedro Joaquín del Huí. Para Canal 10, Jorge Cu, Imágenes, Iván Maldonado.